Los militantes del movimiento al socialismo piden que Bolivia se desvincule de la OEA. A raíz del último comunicado de la Organización de Estados Americanos, la bancada paseña del MAS emitió un pronunciamiento. Analizar la posibilidad de desvincularse de la Organización de Estados Americanos, la OEA, hasta que deje el cargo de secretario el golpista Luis Leonardo Almagro Lémez. Pero también se registran algunas contradicciones al interior del MAS sobre el tema. No estamos poniendo en tapete. Es una sugerencia porque el señor Almagro, al hacer su comentario en los temas internos de Bolivia, le está dañando la imagen. Por su parte, parlamentarios de oposición aseguran que es un tema delicado hablar de la desvinculación. No podemos estar fuera hoy, en pleno siglo XXI, de un organismo como es la OEA. No es algo conveniente en lo que vienen a ser nuestras relaciones multilaterales y bilaterales. Argumentan que son declaraciones apresuradas, vertidas por el MAS. Apelo a que hay senadores y diputados dentro del movimiento socialismo que son conscientes del peligro que esto significaría y lo mal visto que estaríamos a nivel internacional y el retroceso que significaría para nuestro país.